Enemigo como un río, como un río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera Venga el enemigo como un río, como un río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él Levanta la bandera, levanta la bandera Levanta tu bandera, levanta la bandera Mi Dios a la muerte ha vencido, ha prometido conmigo siempre estar Aunque los vientos soplen fuerte, no temeré, pues tú conmigo vas Mi Dios a la muerte ha vencido, ha prometido conmigo siempre estar Aunque los vientos soplen fuerte, no temeré, pues tú conmigo vas Lo creo, lo creo, vamos, lo creo, lo creo, pero lo creo, lo creo, pero lo creo, lo creo Vendrá el enemigo como un río, como un río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él Levanta la bandera, contra él Vendrá el enemigo como un río, como un río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera, contra él Levanta la bandera, levanta la bandera Levanta la bandera, levanta tu bandera Levanta la bandera, levanta tu ofrenda misionera Vamos, levanta esa bandera de victoria Levanta la bandera, levanta tu bandera Levanta la bandera, levanta tu bandera Levanta tu bandera, levanta tu bandera Vamos, desde tu casa ofrenda, ofrenda para Cristo Levanta esa bandera de victoria Levanta tu bandera, levanta la bandera Levanta tu bandera, levanta la bandera Levanta tu bandera, levanta tu bandera